Gloria al Señor Jesús, todos de pie Ahora vamos a la Palabra de Dios ¿Cuándo se han traído sus Biblias? ¿Sí? A ver, levanten su Biblia Con cuidado, con cuidado, se la vaya a caer, ¿ah? Ya, sí, sí, tienen mucho Biblia Y los que no tienen Biblia se quedan un poco tristes ¿Qué hacemos hoy? No tiene Biblia Aleluya Por ahora no tiene Biblia, ¿ya? Pero va a procurar adquirir una Biblia, ¿sí? Ya, Dios mismo le va a ayudar De repente no tiene medios económicos Ahora, Señor, Señor, mira Yo quiero también tener Tu Palabra Ya, Gloria al Señor Y aunque sea, deje de comer un día Un día basta, ¿ya? Aunque sea un día, Señor En este día voy a dejar de comer Voy a ayunar Para que Tú me concedas una Biblia también Gloria al Señor Y ese día que Ud. no va a comer Pues le va a hacer de mucho provecho Primeramente va a hacer un ayuno para Dios Gloria al Señor Y también Dios le va a proveer Para que pueda usted Comprarse una Biblia Hay Biblia de diferentes precios Desde 12 soles en adelante ¿Ya? Por eso basta que con un día que deje de comer Para que pueda tener una Biblia Si es que no tiene muchos medios económicos Ahora, si usted tiene Pues aproveche bien esa bendición que tiene Para comprarse el mejor tesoro Que pueda tener el hombre o la mujer La Palabra de Dios El tesoro escondido Amén Perlas preciosas Sabiduría de lo alto Esta es la Palabra de Dios Amén Ahora que no tiene su Biblia Va a escuchar con mucha atención La Palabra de Dios Amén Por ahora Ya que no tiene Biblia Va a escuchar con atención Lo que vamos a hablar Y el que tiene su Biblia Abra su Biblia pues Abra su Biblia en el Evangelio San Lucas Capítulo 11 Versículo 13 Evangelio San Lucas Capítulo 11 11 no 12 12 Capítulo 12 Versículo 13 Busca la cita bíblica Gloria al Señor Jesús Amén Gloria a Dios Busca la cita bíblica La Palabra de Dios Palabra de vida eterna Gloria al Señor Jesús ¿Ya encontraron? ¿Sí? ¿Cuántos todavía no encuentran? Levanten su mano Todavía no encuentran Ah Pero busque pues Veo que dicen No encuentro Pero no busca ¿Cómo es eso? Aleluya Hay que escuchar bien Y atender Y hay que ser inteligentes Pastor dice Levanta la mano El que todavía no ha encontrado Levanta la mano Y ya De repente para decirle a alguien A un colaborador Que le dio de a buscar Pero Pero no busca nada Está ahí mirando Nomás No el que no encuentra Levanta su mano Y trata de buscar También pues Ya hasta encontrarlo Ya Y cuando se encontraron En la cita bíblica Vean Levanten su mano ¿Sí? ¿Ya tienen todos? Leemos La Palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dice así San Lucas Capítulo 12 Versículo 13 El rico Insensato Escucha esta palabra Ya Le dijo Uno de la multitud Maestro Dí a mi hermano Que parta conmigo La herencia Mas Él le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto Sobre vosotros Como juez O partidor? Y les dijo Mirad Y guardaos De toda Avaricia Porque la vida Del hombre No consiste En la abundancia De los bienes Que posee También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre rico Había producido Mucho Y él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificios Ficaré mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y los que has provisto ¿De quién será? Así es el que hace Para sí tesoros Y no es rico Palabra padre Y todo aquel Que está aquí Señor Escuche con atención Esta palabra Dios mío Y pueda Señor Aleluya Obtener la vida Eterna Padre Porque la salvación Señor No se obtiene No se obtiene No se obtiene No se obtiene Señor Con cosas materiales La salvación La encontramos Gratuitamente En tu nombre Señor Jesús Creyendo en tu palabra Y obedeciéndote Padre Ayúdanos Señor Danos entendimiento Danos sabiduría Y salva Nuestras almas Dios mío Y ya te reprendo Al diablo Reprendo los demonios En el nombre De Jesús De Nazaret Salga Salga Espíritu y mundo En el nombre De Jesús Amén Tome su asiento Tome su asiento Gloria al Señor Ahora si Escuche con mucha Atención La palabra De Dios Amén Aquí donde Hemos tomado Esta cita bíblica Nos habla Cerca del rico Insensato Gloria al Señor Aleluya Que Tenía muchas Cosas aquí En la tierra Ya Este rico Era rico Porque tenía Muchos bienes Gloria al Señor Tenía de todo No le faltaba Nada Inclusive Él tenía Como dicen Pues Ya no necesitaba Ni trabajar Ya Porque era Tantas Sus riquezas Tanto Lo que había Acumulado Que ya No necesitaba De nada Aleluya A su nombre Gloria al Señor Pero Le faltaba Lo esencial Oiga Que todo ser humano Debe de tener Para ser Un verdadero Rico Con Dios Le faltaba Algo muy esencial Y cual es Ese algo esencial Que le faltaba A este rico Le faltaba Al Señor Jesucristo Entiende o no Le faltaba Conocer Al Señor Jesucristo Para ser Para ser Un verdadero Rico Con Dios A su nombre Era rico Aquí en la tierra Pero la Biblia Lo dice Que era un rico Insensato Y porque Lo dice Que era un rico Insensato Porque no tenía Dios Gloria al Señor No era rico Con Dios Le faltaba Lo esencial Le faltaba A Dios En su vida Y si no Tenemos a Dios Nada somos Entendiendo Si no tenemos A Dios Morando En nuestro corazón En nuestras vidas Acordándonos De Él Para amarlo Para buscarlo Para leer Su palabra Para hacerlo Bueno Gloria al Señor No somos Nada Nuestras riquezas Que podamos Tener aquí En la tierra No valen Nada 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 El hombre De Dios Dijo Vanidad De vanidades Son todas Las cosas Materiales Aquí en la tierra Y a su nombre Gloria al Señor Y por eso Que aquí Como su título Dice el rico Insensato Pues ¿Por qué insensato? Porque no tenía En cuenta A Dios Y toda persona Que no tiene En cuenta A Dios Pues lamentablemente Está en esa Mima condición Entiendo Le falta A Cristo En su vida Para tenerlo Todo Podamos ser Pobres O ricos Ya Pero si tenemos A Cristo Jesús Lo tenemos Todo De repente Si no tenemos A Cristo Por más Que sea rico La persona O pobre Lamentablemente No tiene Nada ¿Entiende o no? Aleluya Le falta A Cristo Jesús Para que sea Un verdadero Rico Y lo tenga Todo La salvación Es lo más Importante Que el hombre Y la mujer Debe de alcanzarlo De buscarlo Y a su nombre Aquí La palabra De Dios Dice En el versículo Trece Le dijo Uno de la multitud Maestro Di a mi hermano Que parta Conmigo La herencia Aleluya Más Él le dijo Hombre Quien me ha puesto Sobre vosotros Como juez O partidor Gloria al Señor Mira ahí En el pueblo De Israel En la ley Gloria al Señor Ahí también Dios Utilizando Al hombre De Dios Puso A muchos Jueces Ya Para que Juzgaran Los casos Del pueblo Algún problema Alguna cosa Así por ejemplo Como algún problema Por herencia Algún problema Que alguien había Atragerido La ley Alguna cosa Ahí en Israel Habían jueces Los cuales Juzgaban A su nombre Quiere ver Con la Biblia A ver A ver A su Biblia Para que conozca A estos jueces Y que le dice Señor a los jueces En Deuteronomio Capítulo 16 Versículo 18 Deuteronomio Capítulo 16 Versículo 18 ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Dice la palabra Dice la palabra Deuteronomio Queda en el Antiguo Testamento Capítulo 16 Versículo 18 Dice Administración De la justicia Dice la palabra De Dios Jueces En las tierras En las tierras Que Dios Le iba a dar A las tribus Ya de Israel Gloria al Señor Los cuales Dice juzgarán Al pueblo Con justo Juicio A su nombre A su nombre Versículo 19 No tuerzas El derecho Que más No hagas A sección De personas Que más Ni tome Soborno Porque el soborno Ciega Los ojos De los sabios Y pervierte Las palabras De los Justos A su nombre La justicia La justicia Seguirás Para que vivas Y heredes La tierra Que Jehová Tu Dios Te da Aleluya El Señor Le habla Claramente A las autoridades A los jueces A los oficiales Que Dios Estableció Ahí Para el pueblo De Israel Y ya Para que cualquier Problema Alguna cosa Haga A través De tus jueces Pues Estableciesen Conforme La ley Que Dios Le había dado Gloria al Señor Y le dice A los jueces Le dice A las autoridades No tuerzas El derecho Ya El derecho No se tuerce Lo que es Es Y lo que no es No es Ya No hagas A sección De personas No porque Este es mi favorito No porque Este es mi ingredido No porque Este es Aleluya Me cae bien Gloria al Señor Voy a tratar De hacer Alguna cosa Para ayudarlo Gloria al Señor No hagas A sección De personas Y al que no le cae Bien Le da con todo A su nombre No hagas A sección De personas Dice el Señor Ni tome Soborno Gloria al Señor Dame tanto Y te hago Lo que tu quieres Te libro De tal problema Que estas pasando Pero dame tanto Eso es soborno Ya Y que pasa Cuando la persona Se deja sobornar Porque el soborno Ciega los ojos De los Sabios Y pervierte Las palabras De los Justos A su nombre Ahora esto Lo que Dios Le dijo A los jueces Y oficiales Del pueblo De Israel Eso también No solamente Para ellos Sino para Todo aquel Que quiere Aleluya Vivir Conforme a la palabra De Dios Para todas las personas Que quieren vivir Eternamente Para todo aquel Que quiere agradar A Dios Entiendenos Tanto para el pueblo De Israel Como también Para nosotros Que somos De las naciones Gentiles Y si hay alguna Autoridad Esta también Esta misma palabra Es para usted Que esa autoridad Dios lo ha puesto Ahí como autoridad Y grábese bien Esto es lo que Dios Dice en su palabra Si usted Quiere agradar A Dios A su nombre Capítulo 17 Versículo 8 Dice Cuando alguna Una cosa Te fuere difícil En el juicio Entre una clase De homicidio Y otra Entre una clase De derecho legal Y otra Y entre una clase De herida Y otra En negocios De litigios En tus ciudades Entonces Te levantarás Y recurrirás Al lugar Que Jehová Tu Dios Escogiere A su nombre Hay asuntos Muchas veces Que son Muy difíciles De resolverlos Y esto La autoridad Debería Tenerlo En cuenta Muy bien Pero la autoridad Pues no se acuerda De Dios Ya Cuando hay algún Asunto Difícil De resolverlo A quien Se debe De recurrir Que le dice A los jueces Que le dice A los oficiales El Señor Cuando alguna Cosa Te fuera Te fuera Difícil En el juicio Entonces Te levantarás Y recurrirás Al lugar Que Jehová Tu Dios Escogiere A su nombre Y cuál es Ese lugar Que Dios Ha escogido Su casa De oración Pues Ahí en el pueblo De Israel Ahí en la casa De Donde estaba La casa de Jehová El tabernáculo Ahí donde estaba Gloria Jesús Los Levites Los sacerdotes Administrando En la casa De Dios Acá en las naciones Gentiles También Dios ha puesto Su obra Su iglesia La iglesia Pentecostal La cosecha Para que Para que Todos se acuerden De Dios Y vengan A buscarle Y mucho más Si enfrenta Una situación Difícil Algún problema Alguna cosa Que no puede Resolverlo Que dice el Señor Te levantarás Y recurrirás Al lugar Que Jehová Tu Dios Escogiere A su nombre La iglesia La iglesia Pentecostal La cosecha Es un lugar Que Dios Ha escogido Para que Su nombre Aquí sea Invocado Para que Se ore A Dios Para alabar A Dios Para buscar A Dios Esta es la casa De Dios Las puertas Están abiertas Para todos Está abierta Tanto para Las personas Naturales Como también Para las personas Que gloria al Señor Son autoridad Tienen algún Cargo público Ya para todos Está abierta La casa De Dios A su nombre Pero que Lo que pasa En estos tiempos Porque muchas veces No quiere venir La autoridad A buscar a Dios Porque no quiere Venir a la iglesia Porque ama Más la gloria De los hombres Que la gloria De Dios Entiendo Piensa la autoridad Que el ir A la casa De Dios A la verdadera Casa de Dios Donde Dios Está con su mano Extendida Sanando Y libertando Va a ser Un retraso Para él Un retraso Para ella Eso es lo que Muchas veces Piensa la autoridad No Que me van a decir Si yo me voy A la iglesia A pentecostal A cosecha A buscar a Dios A rodearme ahí Que me van a decir Su orgullo Su vanagloria No lo deja Buscar a Dios Y a su nombre La autoridad Y todos Debemos de humillarnos Delante de la presencia De Dios Entiéndonos Reconocer Que sin Dios Nada somos La autoridad No gobierna No hace lo bueno ¿Por qué? Porque no tiene El apoyo de Dios No tiene el respaldo De Dios No busca a Dios Para que Dios Le dé sabiduría Entenimiento Y si algún asunto Algún problema Hay difícil de resolverlo Dios lo puede ayudar Pero la autoridad No busca a Dios En vez de buscar a Dios Busca la idolatría Busca los brujos Busca los hechiceros Busca lo malo Antes de buscar Al Dios Todopoderoso Que está obrando Que está manifestándose Que está respondiendo A la oración En su iglesia A pentecostal A cosecha Y a su nombre Dice la palabra de Dios Y vendrás A los sacerdotes Levitas Y al juez Que hubiesen aquellos días Y preguntarás Y ellos te enseñarán La sentencia del juicio Y harás según la sentencia Que te indiquen Los del lugar Que Jehová escogiere Y cuidarás Y hacer según Todo lo que te manifiesten A su nombre Gloria al Señor Ahí en Israel Habían En la casa de Dios Los sacerdotes Ya que administraban En la casa de Dios Ya aquí en iglesia A pentecostal La cosecha También habemos Sacerdotes de Dios Predicadores Ya Y este predicador Que te va a decir Lo que debes hacer Pues Entiende Que hagas justicia Que hagas lo bueno Que hagas lo recto Que hagas lo que es moral Entiende Eso te va a decir El hombre de Dios Eso te va a decir Dios Cuando uno se acerca A su casa De oración A buscarle Y a su nombre Eso es lo que estamos Haciendo en esta hora Diciéndole a la autoridad Que haga justicia Que haga lo bueno Que no tuerza el derecho Que no haga sección De personas Que no tome soborno Porque el soborno Ciega Los ojos de los sabios Y pervierte Las palabras De los Justos A su nombre Versículo 11 Dice Según la ley Que te enseñen Y según el juicio Que te digan Harás No te apartarás Ni a diestra Ni a siniestra De la sentencia Que te declaren Gloria al Señor Por ejemplo Hay un problema Por ahí Hay una controversia Que si puedo aprobar La ley del aborto O no lo apruebo Ven a la iglesia Escuchar la palabra de Dios Aquí Dios te va a decir A través de su palabra Es bueno esa ley Que quieres aprobar O no es bueno Si o no Conforme la palabra de Dios Pues Entiende Gloria a Dios En vez de estar pleiteándose En vez de estar en controversia En vez de estar Gloria a Jesús En problemas Recurre a Dios Ven a la iglesia Pentecostal La cosecha Aquí Dios Te va a hacer Escuchar su palabra Sus mandamientos Sus leyes Y si quieres Obedecerlo Pues Gracias a Dios Bienaventurada La nación Cuyo Dios es Jehová A su nombre Dice Y el hombre Que procediere Con soberbia No obedeciendo Al sacerdote Que está para ministrar Allí delante De Jehová De Jehová Tu Dios O al juez El tal morirá Y quitarás El mal De en medio De Israel Y todo el pueblo Irá Y temerá Y no se ensobervecerá Oiga En esos tiempos Era muerte No obedecías A la ley Que el sacerdote Te estaba dando Administrando En la casa De Dios Y no lo obedecías ¿Cuál era la sentencia? La muerte Física Ya Ahora en estos tiempos Usted no obedece A la voz de Dios A la voz del hombre De Dios Que te está hablando Conforme a la palabra De Dios ¿Cuál es la sentencia? La muerte eterna La muerte Del alma Dice la palabra De Dios Que el que no Cree en el Hijo De Dios Y ha sido Condenado Porque no Ha creído En el Hijo De Dios En el enviado De Dios A su nombre Todo aquel Que rechaza La voz de Dios Que rechaza La palabra de Dios Lamentablemente ¿Cuál es la condenación? La muerte La muerte De su alma La muerte eterna Su lugar Va a ser El infierno Por un tiempo Y luego El lago Que arde Con fuego Y azufre Que la muerte Segunda Que va a ser Esta tierra La cual nosotros Habitamos Y que muy pronto Va a ser Consumido A su nombre A su nombre Entonces pues Aquí están Los jueces Ya Que Dios Estableció Ahí en Israel Para que Juzgasen Con justicia Lamentablemente Con el pasar Del tiempo Los jueces Que debían Que debían De practicar La justicia Comenzaron A hacer Lo injusto Y por eso Que en muchos Pasajes de la Biblia Dios los reprende De una o de otra manera Le reprende Al pueblo de Israel Le reprende También a las autoridades Porque en vez De obedecer A Dios A la ley Y a los mandamientos De Dios Comenzaron A hacer Injusticia Gloria al Señor Y no escucharon A los profetas De Dios Dios le dice Por medio Del profeta Isaías Hay de las autoridades Que dicten Leyes injustas Para oprimir Al pobre Al huérfano A la viuda Dice Hay de las autoridades Que dicten Leyes injustas Y prescriban Tiranía A su nombre Porque le dice El Señor A través del profeta Isaías Hacía al pueblo De Israel Porque estaban Así pues En esa situación En injusticia Habían dejado De hacer La justicia Estaban haciendo A sección De personas Y por eso Que Dios Lo reprende así Otra reprensión Que Dios le da A través del profeta Miquel Le dice Oh hombre Él te ha declarado Lo que es bueno Y que pide Jehová de ti Que hagas justicia Que ames Misericordia Y que te humilles Delante de tu Dios A su nombre Y a su nombre Entonces Habían dejado Pues la justicia Tanto las autoridades Como también Los moradores Gloria al Señor Aleluya Habían dejado La misericordia Gloria al Señor Cuando Cristo vino En esa situación Se encontraba El pueblo de Israel Por eso Por eso que el Señor Jesús En una oportunidad También El mismo Señor Jesús Les dice Ustedes Habéis dejado Lo mejor De la ley La justicia La fe La misericordia Esto era necesario Hacer primero Sin dejar De hacer Lo otro A su nombre Y a su nombre Entonces Dios le reprendía Las injusticias Que ellos practicaban De una u otra manera El mismo Señor Jesús Le reprendió Al pueblo de Israel ¿Por qué? Porque habían dejado La justicia Gloria al Señor Dios pone autoridades No para que haga Injusticia Sino para que haga Lo que es justo Entiéndonos Alguna autoridad Que nos escucha Gloria al Señor Cristo Jesús Lo ama Usted Aleluya Dios lo ha puesto ahí Para que haga lo bueno Para que haga justicia Y a nada De soborno Nada de Cosa ilegal Nada de Cosa es contraria A la palabra de Dios Entiéndonos Hay que Tratar de hacer Justicia Si usted quiere Al menos Un final feliz A su nombre A su nombre Ahora Aquí En San Lucas Donde hemos leído Capítulo 12 Versículo 13 Al Señor Jesús Viene un hombre Para que le haga justicia Sobre un problema Sobre un problema Que tenía Por herencia Aleluya Y le decía Maestro Hay otras personas Que al Señor Jesucristo Le llamaban Rabí Y ya Rabí Que quiere decir Lo mismo Maestro Rabí Quiere decir Maestro Sabe usted O no Rabí Quiere decir Maestro Y ya Y estos Rabís Hay ahí En Israel Pues Lo que le llaman Los Rabinos No sé Si usted Ha escuchado Esos Se encargan Puede hacer La justicia De enseñar La ley Gloria al Señor Y al Señor Jesús Lo habían confundido Con Aleluya Como un juez Como un rabí Claro que el Señor Jesús Él es el maestro De los maestros Ya Él es el juez De los jueces Pero este juez Pues ha establecido Jueces aquí en la tierra Y él Gloria al Señor Mientras Aleluya Él un día Va a hacer La verdadera justicia Pero cuando Cuando él venga Reinar En ese tiempo Él no había En ese tiempo Que estaba aquí en la tierra Él no había venido Todavía Gloria al Señor A establecer su reino El milenio No Él había venido Primeramente A buscar Y a salvar Lo que se había perdido A salvar Al hombre Y la mujer Primeramente A la casa de Israel Y luego También esa salvación Se esparció Para todas Las naciones Gentiles A su nombre Y es por eso Que cuando aquí Un hombre Le dice Maestro Di a mi hermano Que parta conmigo La herencia Que pasaría Pues seguramente Su hermano Aleluya No le quería Dar la herencia Gloria al Señor Aleluya Y estaba buscando Que Jesús Abogue por él Ante su hermano Para que Comparta pues La herencia A su nombre No hay que buscar Tanta herencia Terrenales Aquí en esta tierra Donde todo va a ser Destruido Ya Hay que buscar Una herencia Perdurable Allá en los cielos Eso es lo que dice La Biblia No hay tesoros Aquí en la tierra Donde Todo se malogra Hacer tesoros Arriba en el cielo Eso dice La palabra de Dios A ver Abra su Biblia San Mateo Capítulo 6 Versículo 19 Libro de San Mateo Capítulo 6 Versículo 19 En adelante Cuando están Escuchando la palabra De Dios Dian gloria a Dios Tesoros en el cielo Dice así No os hagáis Tesoros en la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompen Y donde ladrones Minan Y hurtan Si no Haceos tesoros En el cielo Donde Ni la polilla Ni el orinco Rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Porque donde Este vuestro tesoro Ahí estará También vuestro Corazón A su nombre Estas son las palabras Del Señor Jesús Que nos aconseja Y nos recomienda A nosotros Que queremos Vida eterna No os hagáis Tesoros en la tierra Donde la polilla Y el orinco Rompen Y donde ladrones Minan Y hurtan Esa es la situación En la que vivimos O no Tienes algo Un tiempo Lo tienes Pero de ahí Se te va Se te va a malograr Finalmente va a terminar Pues donde terminará Y tanto de costón Gloria al Señor Tienes dinero Por ahí el dinero Lo guardas Algunos lo meten Debajo del colchón Aleluya Por ahí algún incendio El diablo pone Y el dinero Todo termina Quemado Chamusqueado Gloria al Señor Aleluya Entonces todo Pues se acaba En esta tierra Gloria al Señor Y muchas veces La persona Se afana Se afana Por estar acumulando Riqueza 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 No le digo Que ser rico Es malo Ya Pero No hay que poner Nuestro corazón En las riquezas No hay que poner En primer lugar A las riquezas Si Dios le da Algo Porque por supuesto Que Dios lo va a bendecir A todo aquel Que cumple con sus Día Y ofrendas Y le busca a Dios Dios lo va a bendecir Entiende o no Pero primero Debe de ser El amor Hacia Dios En segundo lugar El amor A nuestro prójimo En el tercer O cuarto lugar Podemos poner Ya Las riquezas Las cosas materiales El trabajo Algún bien Que tengamos Lo podemos poner En un tercer O cuarto lugar Pero el primer lugar Ese le corresponde A Dios A su nombre Y cuando nosotros Hacemos eso Pues Dios va a añadir Lo que falta Y nos va a bendecir También por supuesto Porque Dios no quiere Que nosotros Seamos pobretones No, no Dios no quiere Que nosotros Seamos mendigos Menos Aleluya Dios quiere Que sus hijos Que su pueblo Que todo aquel Que le ama a Él Que le sirve a Él Que le busca a Él Sea Bendecido Tanto aquí en la tierra Como también Tener las riquezas Allá en el cielo Y a su nombre Gloria al Señor Pero muchas veces Por nuestra falta de fe Pues no obtenemos Mucha bendición Aquí en la tierra Entienden Por nuestra falta de fe Por nuestra duda Gloria al Señor Pero al menos Hagamos como el nombre De Dios Que dice Señor Dame lo necesario Aunque sea Ya Dame lo necesario Manténme en el pan Necesario No me den muchas riquezas Pero tampoco No me des pobreza Porque si me das Pobreza Voy a tener que De repente Por ahí robar Y tu palabra Condenes Entienden O voy a tener que Emprestar por ahí Voy a tener que Estar mendigando Por ahí Y no está bueno Eso Que un hijo de Dios Ande mendigando Si tenemos A nuestro padre Que es el dueño Del oro y la plata Si o no A su nombre Por el otro lado Si me das Muchas riquezas Mi corazón Mi corazón Mi corazón se va A inclinar A las riquezas Y hasta te puedo Desconocer Señor Puedo decir ¿Quién es Dios? Porque muchas veces El rico así Pues desconoce a Dios Niega la existencia De Dios Cree que Todo lo que ha hecho Todo lo que ha obtenido Lo ha obtenido Por sus propias fuerzas Y ahí viene El gran error De la persona Entienden Cuando uno piensa Que algo que tiene Es por mi fuerza O porque de repente Por mi poder O por algo Yo lo he obtenido Esto Y no es así Si algo tenemos Es porque Viene de parte De Dios Alguna cosa Alguna riqueza Alguna bendición Tenemos Eso viene de parte De Dios A su nombre Y siempre debemos De darle gracias A Dios Gracias Señor Por esta bendición Esto viene de ti Esto te pertenece A ti Señor Esto es Tú me lo has dado Esto es tuyo Señor gracias Por haberme lo dado Para poder Tener esto Que me va a ser De mucha ayuda Entienden Tiene un carro Para que pueda Movilizarse Puede ir de repente A su trabajo Puede venir A la casa de Dios Entienden Tiene una casa Para que usted Pueda ir a descansar Para que pueda Ahí gloria al Señor Comer Alimentarse Tener un techo Para ir donde vivir Entienden Y quien se lo da Dios A su nombre A su nombre Entonces Todo lo que tenemos Pues Dios nos da Pero hay que saberle Reconocerle Que viene de parte De Dios No por mi propia fuerza No por mi fuerza No, no Que somos nosotros Somos barro Nos morimos Más tarde Que va a pasar Con esa riqueza Acaso te vas a ir Con todas esas riquezas Ahí en tu cajón En la tumba Nada La riqueza Que da muchas veces Para la familia Los hijos Que muchas veces Quedan peleando Por esas riquezas Por qué Y por qué Se pelean Por avaricia Entiende o no Por eso se pelean Porque el Señor Jesús Enseña Entiende Este hombre Por qué estaba peleando San Lucas capítulo 12 Versículo 13 Por la avaricia Que había en su corazón Su padre Posiblemente Ya había fallecido Había tenido Muchos terrenos Muchas cosas Habían partido Las herencias Sus hermanos Pero a él No le habían dado nada Porque será No sé No le habían dado nada Y va donde el Señor Jesús A decirle Señor Dile a mi hermano Que parte conmigo La herencia Y a su nombre Y que le responde El Señor Jesús San Lucas capítulo 12 Versículo 14 Más Él le dijo Hombre Quien me ha puesto Sobre vosotros Como juez o partidor Aleluya Mucha gente También a veces Viene aquí La iglesia Pentecostal La cosecha Pastor Mira Julano de tal Julana de tal Tengo problemas Porque no me quiere Dar Mi herencia Tengo este problema Por este motivo Nosotros no somos Jueces Entiéndonos Aquí nosotros Somos predicadores De la palabra De Dios Que le enseñamos A la gente A honrar a Dios Que haga lo bueno Que haga justicia Que no haga Sección de personas Entiéndonos Quien arregle Esos casos De terrenos Que de medidas Quien es la autoridad Pues que Dios Ha puesto Dios ha puesto Autoridades Y esa autoridad Que Dios pone Y que la persona El poblador El ciudadano Acude Para pedir Que le hagan Justicia Que le hagan Lo recto Esa autoridad Es la que debe De actuar Conforme dice La palabra De Dios Con justicia Entienden O no Ya es su nombre Porque si hace Injusticia Pues Dios Un día Se lo va a demandar Entienden Dios le ha puesto Autoridad Ahí Para que Para que Resuelva Estos casos Pues problemas Que hay muchas veces Problemas De esa naturaleza Y para eso Dios ha dejado Aquellas autoridades Terrenales Para que A través De ese poder Que Dios Le ha dado Pues vea Donde está El problema Y pueda resolver Las cosas Con justicia Y a su nombre Y con más justicia Lo va a resolver Cuando aquella autoridad Ora a Dios Entienden Mira Señor Hay este problema Con este ciudadano Con tal persona Que se están peleando Por esto Guíame Señor Muéstrame Enseñame Cómo debo de actuar Cómo debo de Hacer justicia Y Dios Lo va a ayudar Entienden Y aquel problema Usted lo va a resolver Bien Entienden Y va a tener El apoyo de Dios Gloria al Señor Sin Sin la ayuda De Dios Pues usted va a Actuar humanamente Y pues humanamente Muchas veces El hombre se equivoca Si o no Humanamente El hombre se equivoca Por eso Cuántas personas A veces Aleluya La autoridad Sentencia una cosa Pero no se queda Conforme ¿Por qué? Porque Aleluya No ponen a Dios Como su apoyo Entienden Humanamente Humanamente Tratan de resolver Con sus estudios Con la sabiduría Terrenal Aleluya Y muchas veces Pues Hacen alguna Sentencia Pero La persona Se quedan Disconformes Ya Pero cuando Cuando uno Acude a Dios Entonces Pues Dios Mismo Lo va a ayudar Y lo va a respaldar En aquella sentencia Aquella Aquella cosa Que usted Aleluya Hace Alguna cosa Para hacer justicia Ya su nombre Cambio los predicadores No estamos para eso Pues Señor Jesús Le dijo Hombre ¿Quién me ha puesto A mí Sobre Vosotros Como juez O partidor Aleluya Versículo 15 Le dice Y le dijo Mirad Y guardaos De toda avaricia Porque la vida Del hombre No consiste En la abundancia De los bienes Que posee Aquí el Señor Estaba Mirando lo espiritual Este hombre Me viene aquí ¿Por qué? Es Tiene un espíritu De avaricia Porque Jesús Conoce todo Él lo conoce todo Ya Antes que El Señor Le dijo A un hombre Antes que Tú me llames Yo te conocía Le dijo A un hombre El hombre Se quedó maravillado Señor ¿Cómo me conoces? Aleluya Antes que Vengas acá Ya yo te conocía Le dijo El Señor Jesús A un hombre Ya su nombre Señor Conoce todo Aún conoce Nuestros pensamientos Él escudriña La mente El corazón Es que Jesús Es Dios Pues Jesús es Dios Ya Y aquí Una parábola También le refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre Rico Había producido Mucho Ya ¿Qué pasó? Y él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Y regocíjate Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedir Tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Así es el que hace Para sí tesoros Y no es rico Para con Dios A su nombre Y esta es una gran realidad Esta es una gran realidad ¿Por qué? Porque la muerte Al hombre En cualquier momento Le llega ¿Entienden o no? Hoy podemos Estar bien vigorosos Bien llenos De salud De riquezas Y muchas cosas Pero de aquí a una hora Y aquí en la tarde O en la noche Todo eso Se puede terminar ¿Entienden o no? Porque el poder De la vida Y de la muerte Está en Dios Aleluya Y en Hebreos 9.27 Dice la palabra de Dios Que está establecido Para los hombres Que mueran una vez Y después de la muerte Viene el juicio A su nombre Muchas veces La persona Se acuerda De aquí De las cosas Terrenales De lo material Aquí en la tierra Pero no se acuerda De Dios Y le llega 10 Bueno pues Cada bien que nosotros Hagamos aquí en la tierra Estamos acumulando Arriba tesoros Cada bien que hagamos Aquí en la tierra Buscamos a Dios Es algo bueno Estamos acumulando Tesoros Arriba en el cielo Ya Cada cosa buena Primeramente El buscar a Dios Y todo lo bueno Que hagamos Vamos acumulando Más y más riquezas Más y más tesoros Arriba en el cielo Y cuando nos salvamos Ahí vamos a ver Todas las riquezas Que hemos acumulado Todas las cosas buenas Que hemos hecho Aquí en la tierra Se va a convertir En un tesoro Allá en el cielo Ya su nombre Es que se va a convertir Sino que allá Ya está ese tesoro Entienden ¿Qué dice aquí En la iglesia Este es capítulo 5 Versículo 10 El que ama el dinero No se saciará De dinero Y el que ama El mucho tener No sacará fruto También esto Es vanidad Ya Acá hay una gran lección Del sabio Como dijo por ahí Del sabio Salomón Ya El que ama el dinero No se saciará de dinero Hay mucha gente Que ama el dinero No sabe Cómo obtener ganancias Cómo obtener dinero Cómo Y muchas veces Buscan lo fácil Ya Cómo pasó lo fácil Voy a robar Para obtener dinero Voy a extorsionar Extorsionar Aquel negociante Aquel empresa Aquel comerciante Para obtener dinero Ya Ama dinero Gloria al Señor Pero el dinero No te va a saciar Pues No te va a saciar El vacío Que tienes en tu alma Entiende o no Ya es un hombre Hombre y mujer Que no busca a Dios Que solamente busca Riquezas terrenales Busca dinero Pero no busca a Dios Su alma está vacía Su alma está muerta Su alma está caminando A la perdición Y de nada le va a aprovechar El dinero terrenal Dinero físico De nada De nada le va a aprovechar A su nombre Y el que ama mucho Tener No sacará fruto Ya Ama mucho Tener 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 Pero No se esfuerza Para buscar a Dios Primeramente Dice la palabra de Dios Busca primeramente El reino de Dios Su justicia Y las demás cosas Vendrán Por añadidura Los leoncillos Buscan y tienen hambre Pero los que buscan a Dios No tendrán falta de ningún bien Pero a veces la persona Por tratar de Buscar así Las cosas Muy fácil Fácil Lo puede obtener Pero de nada Le va a servir Esas cosas Ya El Y el que ama mucho Tener No sacará fruto También esto es Vanidad A su nombre Cuando aumentan los bienes También aumentan Los que consumen Claro Por supuesto Que bien pues Tendrá su dueño Si no verlo Con sus ojos Dulce es el sueño Del trabajador Coma mucho Coma poco Pero al rico No le deja dormir La abundancia Lamentablemente El rico Que no busca a Dios Así vive No vive tranquilo Entiéndeme Hay mucha gente Que piensa Como es rico Ya este Vive tranquilo No El rico anda pensando En sus riquezas Donde Así como el El rico Que habla la Biblia Pues La parábola Diré Muchos bienes Tienes guardados Para ti ¿Qué haré? Con tantos bienes Que tengo Y ahí Pensando En sus riquezas Esto haré Haré graneros Edificaré Esto Y diré A mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para ti Come Bebe Regocíjate Gloria al Señor Y el Señor Que le dijo Esta noche Vienen a pedir tu alma Y que cuenta Vas a dar Ya su nombre Dulce es el sueño Del trabajador Hay que trabajar Pues Ya hay que Obtener la bendición De Dios Pues Pero haciéndolo bueno Trabajando Honradamente Entiéndolo La Biblia dice Que el que no Trabaja Que no Coma Uno Obtiene alguna Cosa Alguna bendición Si la obtiene Honradamente Gracias a Dios Ese viene De parte de Dios Entiéndolo Uno Obtiene una ganancia Deshonestamente La palabra De Dios Te sentencia La palabra De Dios Te dice Que al A la mitad De sus días Los dejarás El hombre Que amontona Riquezas Injustamente A la mitad De sus días Lo va a dejar Y ya su nombre El Señor Quiere que nosotros Seamos bendecidos Pero parece Que hay que trabajar Y hay que trabajar Honradamente Entiéndolo Ya Para poder Este alimentar Los vestirnos Y Dios Nos va a bendecir Grandemente Y por supuesto Primeramente Buscando a Dios Dice la palabra De Dios Versículo 13 Hay un mal doloroso Que he visto Debajo del sol Las riquezas Guardadas Por sus dueños Para su mal Las riquezas Guardadas Por sus dueños ¿Para qué? Para su mal Entiéndolo Hay mucha gente Que acumula Dinero Pero para qué Para el mal Aleluya Y eso hay Pues se ve Y comenzando Muchas veces De las autoridades Por ejemplo Allí en Medio Oriente Ya Esa ciudad Por ejemplo De Gaza Que está prácticamente Ahorita en ruinas Gloria al Señor La gente Bien pobre Vive ahí Ya Bien pobre Gloria al Señor Y hay organizaciones Hay organizaciones Que apoyan A ese lugar El mismo Israel Inclusive Le apoya Ya dándole Alimento Dándole agua Pero como hay Hay gente Que busca La destrucción Del pueblo De Dios Del pueblo Israel Esas donaciones Ese dinero Aleluya Que llega ahí Para la población ¿Qué lo hacen? Lo hacen En vez de hacer Darle a la población Para que al menos Pueda trabajar Pueda producir algo Aleluya Las autoridades Comienzan a hacer Túneles Abajo de la tierra Comienzan a hacer Túneles Y unos túneles Grandes Profundos Ya Túneles Ahí debajo De la tierra ¿Con qué finalidad? Con la finalidad De atacarlo Al pueblo De Israel Con la finalidad De esconderse Cualquier cosa Que le ataque A alguna nación O el mismo Israel Ellos esconderse Ahí En esos túneles Y ahí Todo el dinero Ahí en esos túneles ¿Cuántos túneles? De cientos de kilómetros Aleluya Que parecen como un laberinto Sus túneles Gloria al Señor Y todo ese dinero Y todo ese dinero Que en vez de De apoyar a la sociedad Que su población Está ahí De hambre En esas cosas Lo invierten Eso es maldad ¿Es algo malo o no? Es algo malo pues En vez de hacer Esos túneles Al menos Hace algo productivo Te están ayudando Las naciones Te están ayudando Y mismo Israel Entiende Y mismo Israel Le ayuda Dándole agua Antes de que le ataque Ellos siempre le están Estaban dando agua Muchas cosas Muchos beneficios Inclusive hasta trabajo Les daban Gloria al Señor Pero en vez de De ser agradecidos Es que lo que pasa Que esa gente Pues muchos de ellos No todos por supuesto Pero muchas de esas personas Buscan la destrucción De Israel Es el problema Y a Israel Pues por más que Busquen destruirlo No lo van a poder hacer Entiende o no Porque Israel Es el pueblo de Dios Aleluya A su nombre Muchos imperios Han pasado Y se han ido Contra Israel De una u otra manera Ya Que muchas veces Inclusive hasta Israel Ha estado esparcido Fuera de su nación Fuera de ese lugar Pero Israel Siempre Hasta ahora Se preserva Entiendenlo Porque es la nación Del pueblo de Dios Y no lo pueden Destruir Han pasado El imperio de Babilonia Ha pasado Muchos imperios Y ya Pero A Israel No lo pueden Destruir Porque es El pueblo de Dios Y Dios lo cuida Como a la niña De sus ojos Y a su nombre Y a su nombre Entonces pues Es maldad Pues lo que hace Ya le dan Ese dinero Pero para que Para hacer cosas malas Para hacer túneles Gloria al Señor Y por eso Que está así La gente Pues como está Viviendo en pobreza Y encima Le critican A Israel Que por motivo De Israel Es el que está así Es ellos mismos Amadores De sí mismos Aleluya Que no Invierten bien El dinero En lo que deben De invertir Para hacer prosperar Tan que te ayudan Y no No hacen Lo que deben De hacer Y a su nombre Y a su nombre Hay un mal doloroso Que he visto Debajo del sol Es algo doloroso Entiende Porque por culpa De Por cosas Que suceden así Vienen muchas veces Guerras Y muertes Muertes Inclusivas Hasta de niños Muertes De inocentes Entiende O no Y es un mal doloroso A su nombre Hay un mal doloroso Que he visto Debajo del sol Las riquezas Guardadas Por sus dueños Para Su mal Ya No hay que guardar El dinero Para hacer las cosas Malas No Entiende O no Dice Las cuales Se pierden En malas Ocupaciones Y a los hijos Que engendraron Nada Les queda En la mano Y aquí Hay una gran verdad Dice Como salió Del vientre De su madre Desnudo Así vuelve Yéndose Tal como vino Y nada Tiene de su trabajo Para llevar En su mano Ese también Es un gran mal Que como vino Así haya de volver Y que le aprovechó Trabajar en vano A su nombre Gloria al Señor Aleluya De nada Pues le aprovecha Las riquezas Por más Que tengan Mucho dinero Mucha plata Una vez Que muere La persona Ahí se acaba Todo eso Ya su nombre Por eso Que el Señor Le dice En su palabra Hacés tesoros En el cielo Ya Hacés tesoros En el cielo Dice el Señor Aleluya Y el que hace Tesoros Para sí mismo Y no es rico Para con Dios Pues lamentablemente Es un necio Un insensato Esta noche Vienen a pedir Tu alma Y que cuenta Le vas a dar A Dios Dice la palabra Y a su nombre A su nombre Vamos a terminar En primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Aquí terminamos Aleluya Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Aquí nos habla La palabra de Dios De muchos pecados Y entre uno De esos pecados Está también La avaricia Primera de Corintios Capítulo 6 Versículo 9 Dice No sabéis Que los injustos No heredarán El reino de Dios No erréis Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los ladrones Ni los ávaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán El reino de Dios Y esto Y esto Ereis algunos Mas Ya habéis sido Lavados Ya habéis sido Santificados Ya habéis sido Justificados En el nombre Del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios A su nombre Usted de repente Está Practicando Algunas cosas De lo que dice La Biblia Aquí Donde estamos leyendo Que lo que debe hacer Apartarse Del pecado Ya Porque Ninguno que practique Estas cosas Heredarán el reino De Dios No tiene herencia Con Dios Y si queremos Tener herencia Con Dios Pues Debemos de arrepentirnos Ya Dios Nuestro Padre Él tiene preparado Muchas moradas Allí en los cielos Para todos Los que no vamos a hacer Todos los que vamos a hacer Salvos Y es una herencia Perdurable Ya No es una herencia Por un tiempo Por un momento Que por ahí Con Con este Con alguna cosa Se va a destruir No Es una herencia Perdurable Hechos Capítulo 10 Versículo 34 Ahí nos habla De una herencia Perdurable Allá en los cielos A su nombre Ya Y si queremos Heredar el reino de Dios Si estamos de repente Haciendo alguna cosa Que la Biblia Condena aquí Pues hay que arrepentirse Para poder entrar Al reino de los cielos Dice Y esto será Hace algunos Ya de repente Esta situación De repente Es así De repente Ha robado O de repente Ha estafado O de repente Ha amaldecido A alguien O de repente Por ahí Gloria al Señor El diablo Lo engañó Con alguna cosa Carnal Fornicación Adulterio Lascivia Homosexualismo Lesbianismo Porque esto también Aquí la Biblia dice Entienden Ni los afeminados Ni los que se echan Con varones Ni los injustos Ya Van a heredar El reino de Dios Y esto Hicierais Algunos Más ya habéis Sido lavados ¿Quién es el que nos lava? La sangre preciosa Que derramó Nuestro Señor Jesucristo En la cruz Del calvario Esa es la que nos lava De todo pecado Por si acaso Este lavado No lo obtenemos Con agua y jabón No, no Ya Porque de repente Usted piensa Ah ya O sea Voy a tener que Lavarme bien Para que Ya no estaré en pecado No, no Eso es Lavarse el cuerpo físico Ya Que también Por supuesto Hay que haciarnos Entiéndonos Porque Dios Se agrada la limpieza Ya Con agua y jabón Pero El pecado No se lava Con agua y jabón Aunque Por más que Un montón Es agua y jabón Ese pecado No te va a salir Lo que lo lava El pecado Lo que nos limpia Del pecado Es La sangre Que el Señor Jesús derramó En la cruz Del calvario Sumérjase En esa sangre Sumérjase Y lávese de todo pecado Ya su nombre Quema dice Ya habéis sido Santificados Ya Usted está escuchando La palabra de Dios Usted está recibiendo Esta santificación Usted Comienza a obedecer Usted va a ser Santificado Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os He hablado Dice el Señor Ya su nombre Ya habéis sido Santificados Ya habéis sido Justificados En el nombre Del Señor Jesús Y por el Espíritu De nuestro Dios Amén Usted que no visite La casa de Dios Está aquí En este lugar Acéptelo a Jesucristo Como un Salvador Solamente en el Señor Solamente en el Señor Jesús El hombre y la mujer Puede obtener Perdón de pecados Y herencia En la vida eterna Amén Todos de pie Vamos a dar Gracias a Dios Por su palabra Muchas cosas más Quisiera hablarles Pero por ahora Allí no más Gloria al Señor Aleluya Y lo que se quedó En el tintero Ya será pues Para otro día Levanta su mano Vamos a dar Gracias a Dios Día conmigo Gloria 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 Dios Señor Mi Dios Padre Celestial Dios Eterno Y Todopoderoso He hablado Tu palabra Señor Te pido Que salven Muchas almas Padre Que toque Los corazones Señor Que esta palabra Señor Convenzca De pecado Dios mío Trata en cada vida Trata en cada persona Señor Tú tienes poder Para libertar Las almas Tú tienes poder Para cambiar Para transformar Para ser un hombre Nuevo Una mujer Nueva Una mujer Un hombre Libre Por Cristo Jesús Gloria 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 Dios Liberta las almas Del pecado Señor Y quema Las horas Del diablo Te reprendo Satanás Te echo Fuera Tu adureza De corazón Sal Demonio Salga En el nombre Del Señor Jesús Amén Quiero invitar A las personas Que quieran Aceptar a Cristo Inclina su rostro Primeramente Baje su mano Cierra sus ojos Todo el que quiere Aceptar a Cristo Como su salvador Yo quiero orar Por usted Todo aquel Que quiere sumergirse En la sangre De Cristo En esta mañana Levante su mano Para hacer una oración Por usted ¿Hay alguien por ahí? Levante su mano Usted que nos visita Primera vez Quiere aceptar a Cristo Levante su mano Bien alto Bien alto Ahí levante su mano Y ya En el nombre De Dios Jesús Pase que adelante Venga 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 usted Que quiere aceptar a Cristo Acérquese No tenga vergüenza Venga 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 Así como está Venga Usted también levantó su mano Venga Venga acá adelante Sí Acá Acá vamos a hacer la oración Ya Para que usted acepte a Jesús Como su salvador Gloria al Señor La salvación La salvación La salvación es voluntaria No es obligada Para nadie Yo quiero ser salvo Me acerco A los pies del Señor Con un corazón Contrito y humillado Señor Aquí estoy Señor Mira cómo está mi vida Arruinada Mira Señor Cómo el diablo Me tiene engañado Con el pecado Pero ahora Escuchando tu palabra Entrego mi vida a ti Toma mi vida Señor Cámbiame Transformame Libértame Hazme un hombre nuevo Hazme una mujer nueva Y ayúdame a servirte A obedecer tu palabra A perseverar hasta el fin Para ser salvo Amén Siga pasando Siga pasando Gloria al Señor Alguien más por ahí Quiere aceptar a Cristo Pase No lo piense dos meses Señor le dijo al rico Necio Esta noche Vienen a pedir tu alma Y qué cuenta vas a dar Más tarde uno Se puede morir Y qué cuenta le va a dar a Dios Tal día Tal hora Se te presentó La oportunidad De aceptarme De recibirme Yo te perdón De tus pecados Y qué hiciste tú Obedeciste No obedeciste Dejate pasar la oportunidad ¿Cuál va a ser el lugar? La condenación eterna Pues así de sencillo Entiéndonos Está establecido Para el hombre Que muera una vez Y después de la muerte Viene El juicio Grávese bien eso Después de la muerte Viene el juicio Y ya Así mismo Cristo fue ofrecido Una vez Para llevar el pecado De muchos Y aparecerá Por segunda vez Para salvar A los que le esperan Sin relación Con el pecado Amén Ya vamos a orar Los que van a aceptar A Cristo como un salvador Y también los que quieren Conciliarse con el Señor Ahí también Levanta su mano En donde está Vamos a repetir Esta oración Levanta su mano Cierra sus ojos A ver Levanta su mano Diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso He oído Tu palabra Y creo Que es verdad Señor Jesús En esta mañana Te acepto Te recibo Como el único Salvador De mi alma Señor Jesús Perdona Todos mis pecados Límpiame Con tu sangre Cuerpo Alma Y espíritu Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro De la vida Para ser salvo Y tener parte Con los santificados Señor Jesús Ayúdame A obedecer Tu palabra Prepárame Para el día De tu venida Señor Jesús Dame fuerzas Para vencer Al enemigo Al pecado Señor Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aplausos contentos Para el Señor Jesús Aplausos Aplausos Para Cristo Dale gloria a Dios Diga gracias Señor Jesús Por haber rescatado Mi alma De las garras De Satanás Amén Gracias Damos a Dios Que usted es un alma Rescatada Para Dios Estaba en pos De Satanás Estaba en potestad Del diablo Pero al aceptar A Cristo Ahora usted Ha pasado De la potestad Del diablo A la potestad De Dios Ha pasado De las tinieblas En la que se encontraba A la luz Que es Jesucristo Ya Con la ayuda De Dios Siga adelante Tres cosas Tres cosas muy importantes Para todo cristiano Para todo hijo De Dios Lea la palabra Día la palabra De Dios Ya Ore a Dios Ore Antes de repente Usted rezaba La religión El hombre Le enseñó a rezar La palabra rezo No es bíblico La palabra Es orar Y orar Y orar Y orar Es conversar Con Dios Lo que uno Siente En su corazón El rezo Que cosa es Pastor El rezo Es repetir Vanas palabrerías Ya Y el Señor Jesús Habla acerca De eso No hagáis Como los gentiles Que piensan Que por sus Vanas palabrerías Van a ser Escuchados Que tiene Que rezar El Ave María Que tiene Que decir Aleluya No sé Cuántos rosarios Ya Esas son Vanas palabrerías Gloria al Señor Primeramente A María No se le pide No se No se pide A María Porque María Está en el polvo María La madre del Señor Jesús Ella está en el polvo Ya Nosotros creemos En María Si La madre del Señor Jesús En ella Creemos Ya Porque a veces Algunos católicos Dicen Los evangélicos No creen en María Nosotros si creemos En María En que La madre del Señor Jesús Y ya En María De los católicos No sé Pues si será Esa misma María Porque Aleluya Yo no lo sé Pero la La Biblia Habla de María La madre del Señor Jesús Y nosotros Creemos en eso Amén A su nombre Pero María No es la La que salva Pues Y María Tampoco escucha Porque María Así como nosotros Algún día Vamos a morir También María Ya murió Entiendo No Y un muerto Escucha o no ¿Qué me dice usted? ¿Escuchará un muerto? No, no Y ya entonces Al invocar a usted A María Pues está invocando A un muerto Que no te va a escuchar Y eso La Biblia Se condena La Biblia dice No invocarás A los muertos Y ya Al muerto No se invoca Por eso que Muchas veces Invoca a los muertos Vienen perturbaciones En casa Estás invocando A los muertos Vienen perturbaciones A la mente A la vida de la persona Estás invocando A un muerto Al muerto No se le invoca Al Señor Jesús A Él Si le invocamos Su nombre Usted dirá Pastor Pero Él también murió Si o no Señor Jesús También murió Pero cuál es la diferencia Que nuestro Señor Jesús Quien nos ha perdonado Nuestros pecados Él resucitó Al tercer día Y venció la muerte Él resucitó Y Él no está muerto Jesucristo Está vivo Y está donde A la diestra de Dios Padre En el cielo Y Él está ahí Intercediendo por usted Por mí Abogando ante el Padre Entiéndonos Eso es lo que he hecho En esta hora Abogando ante el Padre Que nos tiene Destituidos De su gloria ¿Por qué? Por pecadores Entiéndonos Todo hombre y mujer Está bajo pecado Y estamos bajo pecado Estamos bajo condenación Alejados de Dios Pero para eso Es Jesucristo Que vino a este mundo Para que por medio de Él El hombre y la mujer Vuelva a entrar En comunión con Dios Amén A su nombre Señor Jesús Él es nuestro abogado Él es quien aboga Mira Padre Yo di mi vida por Él Tú sabes que yo me he molado Tanto sufrimiento Hecho por Él Por el pecador Por ella pecadora Perdónalo Ya yo derramé Mi sangre por Él Perdónalo Recíbelos Y el Padre En su grande amor Y misericordia Y sabe lo que su Hijo Ha hecho Pues lo que se ha inmolado Entonces Él nuevamente Nos recibe Entiéndonos Ahora nosotros Tenemos comunión Con Dios Ya Tenemos paz Con Dios Amén Gloria al Señor Entonces Usted va a orar A Dios Ya ¿Qué más va a hacer? Va a congregarse Que es congregarse Venir a la iglesia A buscar a Dios Se viene a buscar a Dios No se viene a otra cosa Ya Venimos a buscar a Dios Acá hay cultos Todos los días Ocho de la mañana Una de la tarde Días de campañas En ayunos y oraciones Miércoles Viernes Y domingos El día que usted quiera Se esfuerce Y se viene Las campañas Lo iniciamos A las 7 de la mañana A las 7 comienzan Las oraciones Ya Tratar de con la ayuda De Dios Llegar temprano Yo honro a los que me honran Dice el Señor Y me hallan Los que temprano Me buscan Aleluya A su nombre Ahora Hay algo muy importante Para usted Que quiere ser salvo Ya Usted acepta a Cristo Por primera vez Ahora Lo que le falta es Su bautismo El Señor Jesús dice El que creyera Y fuere bautizado Será salvo San Marcos Capítulo 16 Versículo 16 Ya Ha dado usted ahorita El primer paso A la salvación Le falta el segundo paso Que es Su bautismo Que cosa nos impide Bautizarnos Nada Nada nos impide Bautizarnos Lo único que le puede Impedir al hombre A la mujer Bautizarse Aquí en esta iglesia Es el pecado Nada más Entiéndonos El pecado Nada más No le impide Otra cosa Ya Y yo creo Que si usted Ha aceptado A Cristo Jesús Es para ya Dejar el pecado Para ya No seguir Más en lo mismo Si o no Entonces pues Procure con la ayuda De Dios Bautizarse Ya Si alguna cosa Practicaba el pecado Ya no lo practica Más Por ejemplo Usted mujer Utilizaba pantalón De aquí en adelante Ya no utilice Más pantalón Porque pantalón Es del hombre La Biblia condena Que la mujer Utilice la ropa Del hombre Entiéndonos Usted es hombre Utilizaba ropa De mujer Ya no lo utilice Más esa ropa De mujer Vístase como hombre Varonilmente Entiende Su cabello Igual manera Hombre Recortado su cabello La mujer Ya no se lo recorta Más porque En lugar del velo Que era en el pueblo De Israel Para la mujer judía Ahora que estamos En la gracia de Dios Dios le ha dado Su cabello En lugar de velo Y eso lo encontramos En la Biblia Primera de Corintios 11 14 Y a su nombre Se emborrachaba Le gustaba irse Los fines de semana Los sábados Domingos A las fiestas A emborracharse A hablar malas palabras A los bailes De aquí en adelante Y a noya Ahora nosotros Tenemos una fiesta Continua Con el Señor Jesucristo En vez de irse A las fiestas Véngase para acá A la iglesia Entiéndonos Aleluya Antes era Un fiel Gloria a Jesús Un fiel Seguidor de las fiestas Cualquier fiesta Que por ahí había Era el primero Que llegaba Ahora de aquí en adelante Cambie esa fiesta Mundana Por la fiesta Continua Que tenemos Con el Señor Jesucristo Amén Véngase a la iglesia Amén A orar A buscar a Dios A alabar al Señor A gozarse en el Señor Y a su nombre Y así pues Muchas cosas más Que vamos a aprender Conforme También vamos llegando A la casa de Dios Conforme vamos leyendo La Biblia Y conforme vamos orando También Dios nos va a guiar Con su Espíritu Santo Para hacer las cosas Que debemos de hacer Amén ¿Quiere bautizarse? ¿Sí? Si así quiere bautizarse Se acercan ahí En la librería Para que anoten su nombre Y el pastor Y el pastor esté orando A su favor Y todos los lunes Aquí se hacen oraciones Por lo que se van a bautizar Esfuércese a venir A la doctrina Lunes Siete de la mañana Aquí en este lugar En Chosica del Norte La Victoria Chiclayo Amén Tome su asiento Aplauso para el Señor Jesús Si están enfermos Ya vamos a orar Ya Tome su asiento Tome su lugar Aleluya Diga Gloria al Señor Ya después vamos a orar Por los enfermos Ya Ahorita hemos orado Por la sanidad del cuerpo Gloria al Señor Aleluya Ya testimonio Después nos da Ya Ahorita hemos orado Por la salvación del alma Gloria al Señor Todo tiene su tiempo Todo tiene su momento La Biblia dice Hagase todo en orden Amén En este momento Vamos a cantar un momento Alabanzas para Dios Cantemos al Señor Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Juan vio el número De los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban Unos oraban Y otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré 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 Señor Cuando el número De los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban y otros todos, todos alababan al Señor Alabaré, alabá, alabá a Dios, todos, todos Palmas para Dios Alabaré a mi Señor, alabaré Alabaré a mi Señor, maravillas al Señor Maravillas al Señor, maravillas al Señor De los señores Maravillas al Señor, maravillas al Señor Maravillas al Señor, maravillas al Señor De los señores En mi corazón, en mi corazón He guardado, he guardado sus dichos Para no pecar, para no pecar Para no pecar, para no pecar Dame más poder, dame más poder Dame más poder, oh Señor Para predicar, para predicar Para predicar de su amor Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor de los señores Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor Poderoso es el Señor de los señores Y en mi corazón, en mi corazón he guardado Para no pecar, para no pecar contra ti Y dame más poder, dame más poder, dame más poder, Señor Para predicar, para predicar, para predicar de su amor Amén, Señor Jesús Gloria al Señor Vamos ahora a las ofrendas La obra de Dios marcha con diezmos y ofrendas Si son voluntarios Usted siente su corazón a ofrendar para Dios Hágalo voluntariamente, amén Aquí en la iglesia Pentecostal la cosecha Todo es voluntario, amén Usted quiere ser salvo también voluntariamente Usted acepta a Cristo, se bautiza Usted quiere, gloria al Señor, alguna cosa De repente, alguna visita en su casa De repente hay un enfermo También eso es voluntario Ya, aquí no se va a estar tocando la puerta de su casa No, no, no La persona voluntariamente viene a este lugar Y pide una oración Ya, y si hay disponibilidad de algún hombre de Dios Que está presente Ya, pues, se le envía Amén Pero todo es voluntario Amén Aleluya Las ofrendas que la persona da También lo dan voluntariamente Para la obra de Dios Y Dios por esa ofrenda que uno da Derrama bendición Hasta que sobreabunde Amén Las ofrendas están en la Biblia Y con esas ofrendas que la gente da para Dios Para su obra Con eso hacemos la obra de Dios Amén Se construyen locales Para la iglesia Pentecostal La cosecha Se pagan también Gloria al Señor Los servicios De agua Luz Internet Gloria a Jesús Líneas móviles Aleluya Pasajes para los hermanos Que se van a hacer campañas En diferentes lugares Aleluya Y algunos locales Que son alquilados También se pagan con la ofrenda Gloria al Señor Los mantenimientos de la cadena Radiovisión También se pagan con la ofrenda Que la gente da Amén Hoy no está saliendo La 770 Durante estos días Últimos No está saliendo La 770 Porque se está haciendo mantenimiento En la antena Y ya De repente Muchos están preocupados Porque no sale la 770 Es porque se está haciendo mantenimiento En la antena En la planta transmisora Ya en el día Están trabajando En la antena Y los Gloria a Jesús Los técnicos Y se apaga La emisora Para que Para prevención Pues no vaya a ser Que alguna Porque están trabajando Y ya Y se apaga Los equipos Todo para que puedan Trabajar con normalidad Ya por la noche Creo que por la tarde En la noche Ya nuevamente Lo prenden la emisora Y así está por estos días Ya Dios quiera Entre hoy Mañana Gloria al Señor Ya Acaben el trabajo Ahí Y ya salga parejo Las 24 horas del día La cadena Radiovisión En la 770 Ya No escucha La 770 Usted Puede escuchar La 1350 Ya La 1350 De la amplitud modulada Que se tramite De Ferreñafe Y ya Para que usted También siga Escuchando el programa La Voz de Salvación No hay ninguna No hay ninguna emisora A través del internet También A través del internet Tenemos La página web De la radio Tenemos los aplicativos De cadena Radiovisión Que usted lo puede Descargar en su celular Y ahí usted Y ahí usted puede Escuchar Este donde Este Siempre En cuando Tenga internet Usted Escucha ahí En la cadena Radiovisión 770 Amplitud Modulada Amén ¿Cuántos Pueden decir Gloria a Dios? Y todas Estas bendiciones Pues Dios La concede Para su iglesia Para así Seguir predicando El evangelio Y todo esto Se hace Con las ofrendas Y esmos Voluntariamente Que la gente Da para la obra De Dios Amén Alguien de repente Quiere ofrendar Con 50 soles O algo más Traen este día Pase adelante Para orar Por su ofrenda Y Dios derrame Una grande bendición ¿Hay alguien por ahí? Con 50 soles De repente Un voto Una primicia Una ofrenda especial Pase acá adelante Para orar Gloria al Señor Jesús Aleluya Estaban acercando Ya las personas Que Dios le bendiga Un voto De 100 soles Para nuestro Dios Gloria al Señor Jesús Dios le bendiga También Nuestro amigo Trae A ver Aleluya Como 500 soles Dios le bendiga Aquí el hermano También 400 soles Aplauso para el Señor Jesús Dios le bendiga Aquí también Un voto especial De 200 soles Pedimos 50 Pero la gente Trae más ¿Por qué? Porque está Agradecido a Dios Aquí también Una ofrenda especial De 300 soles Aleluya Aplauso para Cristo Jesús Dios le bendiga 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 Mil soles Trae también el amigo Aplauso para Cristo Jesús Bendito sea Dios Alguien por ahí Alguien por ahí Que haciendo ofrendar Con 20 soles Puede pasar 20 soles O con 10 soles También pasa de una vez Pase, pase Aleluya Gloria al Señor ¿Por qué la gente Ofrenda? Porque recibe Grande bendición De Dios En este lugar Dios le bendiga Por eso que la gente Bendiga para Dios Dios le bendiga Dios le bendiga A nuestro hermano También Aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Jesús No vamos poniendo De pie por favor De pie, de pie Un momento Vamos a orar Por las ofrendas Ya Usted de repente No ha tenido La cantidad Que he pedido Pero de repente Tiene alguna moneda Por ahí 5 soles 2 soles 1 sol Medio sol 10 céntimos Ya Pastor Aunque sea 10 céntimos ¿Puedo dar para Dios? Claro Pastor Pero me da vergüenza Muy poquito ¿Qué me va a recibir Dios? Aleluya Dios no está mirando La cantidad Que se ofrenda Dios mira Si usted lo da De todo corazón Entiéndeme Y ya Por eso No se incomode Aleluya Tiene 10 céntimos Por ahí Quiere darlo para Dios Con alegría Usted lo hace Ya Y nadie le puede reprochar Nada Que por qué Dar 10 céntimos No, no Sea mucho Sea poco La ofrenda Si usted lo da De todo corazón Para Dios Esa ofrenda Va a ser bien Recibida por Dios Amén A su nombre Sigue pasando Todavía la gente Para ofrendar A él Pase Las últimas personas Ya No se preocupe Usted va a ofrender No, no Claro Es una ofrenda Que usted va a dar Para Dios ¿Verdad? O No, así nomás Si usted quiere No, escuche La tarjeta La color amarilla Es campaña De la bendición De la victoria Para problemas Eso es lo que Ya habló el hermano El otro Es el carnet De diezmo Para lo que uno gana El 10% Para Dios Lo que estamos Haciendo ahorita Es hablando De ofrendas Que son voluntarias De acuerdo Uno sienta Ya Hay que entender Bien para Que usted no Vaya a errar Y desagrade a Dios Va a ofrender Para Dios Ya Dios le bendiga La ofrenda Es para Dios Voluntaria Ya La sanidad Por si acaso No le cuesta nada No es gratuito La sanidad No vaya a pensar Que doy ofrenda Para Para Como se llama Para que me ore Y sanarme No, no Ya Vamos a orar De ahí Por su sanidad Ya La ofrenda Es para honrar a Dios Ya Le dejamos claro esto Para que Agraren a Dios Glorio al Señor Vamos a orar Todo de pie Levante su mano Para Dios Oremos Diga conmigo Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Señor mi Dios Padre Celestial Dios Todopoderoso Bendice las ofrendas Señor Bendice al Dador Alegre Aquella persona Señor Que ha dado su ofrenda De todo corazón Para ti Dios mío Envía la bendición Desde lo alto Padre Oro Señor Por estos nombres Que están aquí Escritos en los sobres Salva estas almas Dios mío En el nombre de Jesús A ti reprendo Al diablo Los demonios Salga Salga Espíritu de misericordia Salga En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Tome su asiento En los presentes Pásenlos hermanos Colosal Feliz Mientras cantamos A Dios Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Era la presencia Era la presencia del Señor 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 Cuando yo ofrendaba Algo yo sentía Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, del Señor. Gloria, 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 aleluya, gloria, 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 gl Señor, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, cuando yo ofrendaba, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía, era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, gloria, 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 aleluya, gloria, 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 aleluya. Aleluya, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, amén Señor Jesús. Damos gracias a las personas que han ofrendado para Dios, Dios tiene la bendición y la multiplicación para su ofrenda que usted, amén. Voy a hablar ahora acerca de los votos, escuche bien, aquí en mi mano tengo un sobre, se llama voto de agradecimiento. El hacer voto es hacer un pacto con Dios, uno pide algo a Dios, algún milagro, alguna bendición y también le promete a Dios dar una ofrenda en agradecimiento cuando Dios le concede el milagro o la bendición que haya pedido, amén. Y cuando Dios le responde, por supuesto usted cumple con la promesa que usted ha hecho con Dios de traer una ofrenda de agradecimiento. La ofrenda usted lo pone la cantidad de 10 soles, 20, 50, mil, 10 mil, eso ya entre usted y Dios. Ya, usted le dice Señor voy a hacer un voto de tanto, ya sea de 10 soles o de mil soles o de 5 mil ya de acuerdo a su fe. Señor si usted me concede esta bendición, este milagro, yo te voy a agradecer con esta ofrenda de tanto. Ya, y cuando Dios le responde usted cumple con su voto. Ahora ya no, sino otro día. Porque Dios te puede responder ahora mismo. Por ejemplo, usted hace un voto por su sanidad. Por ahí una mujer creo que está enferma de la cabeza, no sé qué me dijo. Ya, puede hacerse su voto con Dios. Ya, Señor mira, tengo este dolor insoportable, sáname. Ya, yo te voy a agradecer con una ofrenda de tanto. Dios lo puede sanar ahora. Ahora no va a tener su voto ya, sino otro día. Ya, entienden, ya Dios le sanó, sí, Dios le sanó. Pero ya otro día usted trae su voto para darle gracias a Dios. Amén. Está entendiendo, sí. El voto se da cuando uno recibe el milagro. Antes no. Antes de que usted reciba la bendición o el milagro, uno no tiene ninguna obligación de dar el voto. Hasta que reciba. Amén. Salvo que usted haga un voto, por ejemplo, de libramiento. Ahí sí es muy diferente, ¿ah? Para eso hay que entender bien las cosas de Dios. Hay que ser entendidos. Usted hace un voto, Señor, mira, he tenido un sueño malo. Me esconde en ti. Hago mi voto. Ahí usted puede ya dar su voto. Lo más pronto posible. Antes que suceda. Porque si usted... Estoy esperando que el Señor me responda mi voto. ¿Qué esperas? Que te llegue el mal. El mal te va a llegar. Y de ahí encima está diciendo, Señor, pero yo me escondí en ti, hice mi voto. Pero, ¿qué esperabas? Que acontezca todavía para que recién te acuerdes de dar tu voto. ¿Ya su nombre? En esos casos uno se da anticipado, pues. Antes que acontezca. ¿Ya? De repente un voto, se hace un voto, aunque sea pequeño, pero se hace un voto. Señor, mira, hago mi voto para que tú me libres. Y proveeme, Señor. De repente no tiene en ese momento la bendición, pero proveeme, Señor, para cumplir con mi voto. Y la bendición que Dios le da, usted se acuerde de ese voto y lo da. Antes que le llegue el mal. A su nombre. ¿Ya? Ahora, si usted hace un voto pidiendo alguna bendición, ahí sí, se espera con paciencia. Pacientemente esperé en Jehová. Y él se inclinó a mí. Y oyó mi. A mi clamor, ¿verdad? Pásen los hermanos con los votos. Pásen los hermanos. ¿Y dónde está? ¿A dónde está ese versículo? Así. Salmos, capítulo 40, versículo 1, dice la colaboradora. Y ya, para alguna persona de repente que quiere ver ese versículo, dice Salmos 41. Pacientemente esperé en Jehová, dice el hombre de Dios, que escribe ahí en el Salmos. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Cuando usted hace un voto, también hay que esperar con paciencia. A veces la respuesta viene inmediata. A veces demora un poquito, sí. Ya, pero hay que tener paciencia para eso. Ya. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice también el Señor Jesús. A su nombre. Nos ponemos de pie, por favor. De pie, de pie. Levanten su sobre en alto. Vamos a orar. Pidamos la bendición de Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios Todopoderoso, confirma la oración. Confirma nuestros votos que hacemos delante de tu presencia. Responde las peticiones en nuestro corazón. Hágase conforme a tu voluntad, Señor. La obra es tuya, Padre. El poder es tuyo, Señor. Te pido, Señor, que sanes a los enfermos. Liberte las almas, Señor Jesús. Si deshagas toda brujería, toda hechicería, todo plan del diablo, todo plan diabólico, deshágalo, Señor, con tu poder. Consúmela, sobre de las tinieblas. Repréndelo al diablo, Señor. En el nombre de Jesús, chamo, fuera. Salga, demonio. Salga, brujería. Salga, enfermedad. Salga, toda obra del diablo. En el nombre de Jesús, hay poder. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuál es su sobre bien guardados? Son las cosas santas del Señor. Amén. Estas cosas, no lo vean los niños para que jueguen. No, no, no. Tampoco los dejen por cualquier lugar. No, no. Aprécelos bien, ¿ya? Aprécelos bien. Los votos no los vaya a poner por aquí, por abajo de su blusa, ¿no? Ya. Guárdelos en su cartera, en alguna Biblia, en algún lugar bien guardadito, ¿ya? Hay que estimar las cosas de Dios. Y a su nombre. ¿Hay enfermos en este día para orar? ¿O no hay? ¿Hay enfermos? A ver, levanten la mano a los enfermos. A ver, levanten. Uno, dos, tres. Por acá también la joven está enferma. Ya, pasen adelante. Vengan. Vengan los enfermos. Vengan los enfermos. Aleluya. Algunos dicen, pastor, esto es lo que primero debía de hacer. Orarme porque estoy desde la mañana enfermo. Para el último lo deja. Es que al último está la bendición, pues. Y también para recibir la bendición de Dios, hay que tener fe en Dios. ¿Ya? Y para tener fe en Dios, ¿cómo viene la fe? Por el oír la palabra de Dios. Ya. Ahí viene la fe. ¿Usted ha escuchado la palabra de Dios? ¿Está creyendo en el Señor Jesucristo? ¿Está teniendo fe en Dios? ¿Entienden? Entonces, una vez que ya usted ha conocido al Señor Jesús, que Él es el Salvador del mundo. Y Él también es el sanador de los que están enfermos. Ahora sí, pues, oramos, pedimos. ¿Ya? Y ahí va a venir la bendición de Dios. Por si acaso, las cosas de Dios no son fáciles. ¿Ya? Las cosas de Dios no son fáciles. Hay algunos que piensan que quieren todas las cosas fáciles. No, no, no. ¿Ya? Las cosas de Dios no son fáciles. Gloria al Señor. Aleluya. Demanda de esfuerzo. El Señor Jesús, para sanar a los enfermos, Él así nomás no los sanaba. Por más que gritaban, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ni la tos le daba. Seguía caminando. Pero el que estaba enfermo, seguía clamando. Y por su insistencia, Dios, pues, se paró. Le dijo, ¿qué pasa? ¿Quién me llama? Por ahí un gritón. Aleluya. Por ahí un enfermo que está ciego. Está pidiendo limosna. Está pidiendo limosna. Y se ha enterado que estás pasando por aquí. Y está que grita, que clama. Los otros le hemos reprendido para que no nos grite porque ya nos asorda, pero sigue clamando. Aleluya. Y porque el hombre clamaba, porque sabía que en el Señor Jesús había, aleluya, estaba la sanidad para su cuerpo. En el Señor Jesús estaba la salvación para su alma. Por eso que no le importaba, por más que le reprendían que se calle, Él seguía insistiendo, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya. Pero había también varias cosas por lo cual el Señor Jesús no le atendía inmediatamente. Entiéndonos. Así también a veces hay muchas cosas que muchas veces la gente practica. Y por eso que Dios no lo atiende inmediatamente. No lo sana inmediatamente. Ya. ¿Qué pasaba con este hombre? Pedía mal. Decía, Hijo de David. Y Jesús no es Hijo de David, sino Él es Hijo de Dios. Dios, entiende. Y por eso que Él no recibió inmediatamente la respuesta a su clamor. Usted de repente también está aquí. Ya de repente está viniendo dos, tres, cuatro veces. Pero no recibe inmediatamente la respuesta de su clamor. ¿Qué es lo que debe de hacer? Examinarse, analizarse. ¿Por qué, Señor, no me respondes? Hay muchos motivos por lo cual Dios no le responde a la oración. Ya. Muchas veces la persona tiene libros de otras iglesias, revistas, atalayas, de mormones, de testigos de Jehová. Usted tiene eso en su casa. Dios no le va a responder su oración hasta que usted se deshaga de eso. ¿Está entendiendo o no? Usted tiene cosas de brujos en su casa. Esos seguros, remedios que le da. Dios no le va a escuchar su oración hasta que usted se aparte de esas cosas. Lo vote en el nombre de Jesús. Señor Jesús, escuchándonos a su nombre. Usted de repente está invocando el nombre del Señor, pero está con aretes. Aleluya. Está con collares. Dios no le va a escuchar su oración. Porque Dios no escucha al pecador. Pero cuando usted se arrepiente y le dice al Señor, arrojo esto como basura. Me deshago de estas cosas vanidosas. Entonces ahí Dios te va a escuchar tu oración y te va a responder. ¿Y a su nombre? Hay muchas cosas por las cuales Dios no escucha la oración. ¿Entienden? Pero cuando uno se da cuenta dónde está lo malo, dónde está el pecado. Ah, este es el motivo. Entonces pues me arrepiento y Dios me perdona. Ya. Usted de repente es mujer, está con pantalón. Ahorita no se va a poder quitar el pantalón. No, no. Pero sí le puede decir, Señor, con tu ayuda yo voy a dejar de utilizar pantalón. Porque el pantalón es del hombre. Ya. Ten misericordia de mí, Señor. Perdóname porque yo no sabía que pantalón para la mujer es pecado. Aleluya. Pero en esta mañana te pido misericordia. Tu palabra dice, Señor, que la mujer no debe de utilizar la ropa del hombre. Yo estoy utilizando pantalón. Perdóname, Señor. Y sáname. Usted le pide al Señor perdón. Le confiesa su pecado. Y Dios le va a perdonar y lo va a sanar ahora mismo. Amén. A su nombre. El salmista David dice, dije a Jehová. Confesaré mis tradiciones. Confesaré mi pecado. Y Él perdonó la maldad de mi pecado. Entiendo o no. Hay que confesarle a Dios lo malo que hacemos. Y pedirle misericordia. Pedirle perdón. Y prometerle, Señor, con tu ayuda. Ya no lo voy a hacer. Ya. Usted se iba a los brujos, chiceros. Señor, de aquí adelante. Ya nunca más voy a pisar esos lugares pecaminosos. Porque la brujería, la chicería es pecado. Ya su nombre. Levante su mano para Dios. Cierra sus ojos. Oremos a Dios. Diga conmigo. Gloria, 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 gloria a Dios. Todos, todos orando. Gloria, 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 gloria a Dios. Orando a Dios, orando. Gloria, gloria, gloria a Dios. O Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios eterno y todopoderoso. Ten piedad, misericordia, Dios mío. En el nombre de Señor Jesús. Perdona, Señor, mis pecados. Perdona, Señor, mis errores. Perdona, Señor, mis desobediencias. Ten misericordia, Padre. Perdona la maldad de tu pueblo, tus hijos. Perdona el pecado de aquel que viene a ti, Señor. Y te pide misericordia. Aquel que se humilla. Aquel que reconoce. Aquel, Señor, que te pide misericordia. Perdona, Señor, sus pecados. Y libértele, Señor. Sánalo, Señor, de toda enfermedad. Por amor a tu nombre, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te pido, Señor, misericordia. Te pido, Señor Jesús, que escuche la oración. Atiende, Señor, a nuestro clamor, Dios mío. Oramos a ti, Padre. No confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Responde, Señor, a nuestra oración. Y haz entender a aquel hombre, a aquella mujer, Señor. Que está escuchando tu palabra, Padre. Que está escuchando lo que tú condenas, Señor. Al entender, Señor. Y ayúdalo a apartarse del pecado. Ayúdalo para que pueda, Señor. Tender, Señor, aleluya. La bendición, la vida eterna, Padre. Y la sanidad para su cuerpo, que también está, Señor. Aleluya. Necesitando para su vida de misericordia, Señor. Confirma la oración por sanidades, por liberaciones. Confirma la oración por los que están enfermos, Padre. Sánalos ahora, Señor. Por amor a tu nombre, Dios mío. Gloria, 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 Dios. Envía la sanidad, Dios mío. Envía la medicina celestial, Padre. Tu palabra dice, Señor. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si se debieran cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Sana aquí ahora, Señor. Sana los tumores. Sana el cáncer. Sana la hernia. Sana el prolaxo, Dios mío. Sana la tuberculosis, Señor. Sana, Señor, la fibrosis pulmonar, Padre. Sana, Señor, los lentes en la cabeza. Sana, Señor, el dolor de cintura. Sana, Señor, la diabetes. Sana, Señor, los tumores. Señor, la hernia. Sana, Dios mío. Sana, Señor. Quita toda enfermedad. Quita todo malestar. Ese dolor de cabeza. Ese dolor de cerebro. Ese dolor en el cuello. Ese dolor en los pulmones, en los ovarios. El dolor en el vientre. Ahora salga en el nombre de Jesús. Todo dolor en la próstata. Todo espíritu de las tinieblas que estás ahí en el estómago por una enfermedad. Sal, Satanás. Sal, demonio. Salga de ese cuerpo. Vete ahora. Vete en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Toda peste. Toda epidemia. Toda obra del diablo. Toda brujería, hechicería. Trabajada en comidas, en bebidas. Con tierra de muertos. Con alfileres. Con muñecos. Gritando. Salga, demonio. Salga de ese cuerpo. Sal de ese hombre. Sal de esa mujer. Suelta esa vida. Cae por tierra, demonio. La sangre de Cristo tiene poder. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Fuerza maligna. Te ato en el nombre de Jesús. Te ato, demonio. Te ato, hombre fuerte. Jehová, te reprenda, satanás. En el nombre del Señor Jesús. Tú estás derrotado. Caiga por tierra, demonio. Caigan por tierra las brujerías. Caigan por tierra las enfermedades. Todo parálisis. Todo tumor. Toda hernia. Toda diabetes. Toda malestar en el cuerpo. Toda brujería, hechicería. Sal, demonio. Sal, satanás. Salga de ese cuerpo. En el nombre del Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Liberta las almas, Señor. Libera, libera, Dios mío. Liberta, Padre Santo. Confirma, Señor, la campaña en este día. Impacta con tu poder, Señor. Impacta lo, Señor, al enemigo. Impacta lo, Señor, a ese brujo hechicero que ha trabajado con brujerías para hacer maldad, para hacer brujerías, para poner enfermedades, para poner dolencias, para hacer daño a aquel prójimo. Ahora te reprendo, satanás. Sal, satanás. Sale gritando. Sale dando voces. La espada de Jehová está contra ti. Jehová te hiera, satanás, con su saeta. Jehová te hiera ahora con su saeta. Con su espada. Con su espada ahora. Te hiera a ti, satanás. Te hiera a ti, brujo hechicero. En la sangre de Cristo hay poder. Sal, demonio. Sal, ese cuerpo. Salga, brujerías. Salga, hechicerías. En el nombre de Jesús. Cae por tierra. La sangre de Cristo tiene poder. Va por tierra, demonio. En la sangre de Cristo hay poder. Gritando, gritando, satanás. Desespera a este demonio. Manda fuego, Señor. Manda fuego, Dios mío. Manda tu fuego, Señor. El fuego de lo alto. El fuego del Espíritu Santo. Y consúmalo al diablo. Consúmalo, demonios. Quema, 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 Jesús. Quémalo al diablo, Señor Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria, gloria, gloria a Dios. Libera, 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 Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Liberta, Padre. Oro por los hermanos colaboradores, colaboradoras. Diáconos, obreras. Unge con poder a tu siervo también, Dios mío. Y cúbrenos con tu sangre. En tu nombre, Señor. Vamos a poner las manos sobre los enfermos. Conforme dice tu palabra. Y es, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Y los enfermos andarán, dice tu palabra. Confirma ahora, Señor. Gloria, gloria a Dios. Unge con poder a tus hijos, tus siervos, Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Libera, Señor Jesús. Liberta, si hombres o mujeres, Señor. Liberta a los jóvenes, a los niños también, Dios mío. Liberta a los padres. Liberta a los, Señor. De todo demonio para que los perturba. En la sangre de Cristo hay poder. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, Señor Jesús. Libera, Espíritu Santo de Dios. A la obra, Señor. Conforme a tu voluntad, Padre. Quémalo al diablo, Señor. Va saliendo, va saliendo demonios. Van saliendo las brujerías. Van saliendo las enfermedades, las dolencias. Va saliendo demonios. Va saliendo de ese cuerpo. Desespérate, Satanás. Salga, deja libre. Deja libre, deja libre. Deja de atormentar a esa vida. Déjalo de atormentar, diablo. Toda opresión maligna. Diablo de opresión. Salga. Tú que tienes oprimido a ese hombre, a esa mujer. Tú que te gusta oprimir, Satanás. A ti que te gusta oprimir. Ahora, tú seas oprimido. Con el poder de Dios. Con el fuego del Espíritu Santo. Y suelta ese cuerpo. Suelta esa vida. Sal demonios. Sal Satanás. Bota para afuera la brujería. Arroja la brujería. Arroja la hechicería. Quema, Señor Jesús. Quema, 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 quema. Quema, Señor Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Libera, libera, Señor. Libera, libera, Dios mío. Liberta, Padre. Liberta, Señor. Manda fuego, manda fuego, Señor. Manda fuego, manda poder, Dios mío. Quema, quema, Señor Jesús. Quema, quema, al diablo, Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Libera, Señor Jesús. Libera, Padre Santo. Liberta a esa mujer, Señor. Liberta a lo Dios mío. Liberta, Señor, a los visitantes. Liberta, Padre Santo. Ten misericordia, Señor. Envía sanidad. Envía medicina de lo alto. Tu palabra dice en Jeremías 33, 6. Es aquí que yo les traeré sanidad, medicina. Los curaré. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Confirma tu palabra, Señor. Envía esa sanidad. Envía esa medicina de lo alto, Dios mío. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Satanás sale gritando de ese hombre. Salga, demonio. Sujétate. En el nombre de Jesús hay poder. Sale gritando. Desesperate, Satanás. Hay poder en la sangre de Cristo. Poder contra ti, diablo. Poder contra ti, principado. Fuerza maligna. Tú que estás en este hombre, salga ahora. Sale en el nombre del Señor Jesús. Liberta esta vida, Señor. Quema, quema, Señor Jesús. Manda fuego, Señor. Y consuma todo demonio. Consuma la enfermedad. Consúmalo, consúmalo, Señor. Poder en la sangre de Cristo. Satanás, vete de este hombre. Salga. Va por tierra. En el nombre de Jesús. Por tierra, demonio. Diablo, tú que lo tienes atado. Diablo, tú que lo tienes en tu poder. Ahora, suéltalo. Sal. Sal, demonio. En la sangre de Cristo hay poder. Libera, libera, Señor Jesús. Manda fuego, Señor de lo alto. Y consuma las brujerías. Consuma, Señor, esta enfermedad. Quema, 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 quema. Quema, Jesús. Quema. Quémalo, quémalo al diablo. Poder en la sangre de Cristo. Poder en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Desespérate, Satanás. Desespérate, demonio. Mándale fuego, Señor. Mándale fuego. Derríbalo por tierra. Sal, demonio. Salga. Pierde fuerza, Satanás. Pierde fuerzas. En el nombre de Jesús. Tú estás derrotado. Vencido eres. El Señor Jesús te derrotó. El Señor Jesús está aquí para vencerte. Para echarte fuera. Para reprenderte. Salga, demonio. Salga, principado. Salga, potestades. Toda fuerza del enemigo. Salga. Salga. En el nombre de Jesús. Libera, Señor Jesús. Por tus llagas, Señor. Somos curados. Y somos sanados. En tu sangre, Señor. Hay poder. En la sangre del Señor Jesús. Hay poder. Para libertar. Y para sanar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera, Señor. Libera, Dios mío. Quémalo al diablo. Quema la brujería. Va saliendo demonio. Va saliendo espíritu. Va saliendo enfermedad. Va saliendo dolencia. La sangre de Cristo tiene poder. Sal, demonio. En el nombre de Cristo. Sal. Va por tierra. En la sangre de Cristo hay poder. Salga, demonio. En el nombre de Cristo. Espíritu y mundo. Te reprendo. Te echo fuera. Salga. 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 No resiste. No resiste, demonio. No resiste a la oración. Vete, Satanás. Vete, vete. En la sangre de Cristo hay poder. Sana, Señor, tu doblencia. Sana tu enfermedad. Y hágalo libre a este hombre, Señor. Hágalo libre, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. No lo agarres. No lo agarres. Déjalo que caiga. En el nombre de Cristo. El nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Libera, Señor Jesús. Libera, Señor Gloria. Gloria a Dios. Siga orando. Siga orando. Todos orando. Todos orando. Todos orando. No tenga miedo. Pida por la salud de su familiar. Ore. Cierra tus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Libera, Señor Jesús. Libera, Señor Padre Celestial. Dios Todopoderoso. Gracias, Dios mío, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Confirma la bendición para todo. Gloria a Dios. Niños, no estén jugando. Niños, niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que no estén jugando. Los niños, que no estén jugando. Gloria. Gloria a Dios. Los niños. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando. Todos orando. Respeten a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Reprendo al diablo. Reprendo a demonios. Reprendo a brujería. Chiria. Salse cuerpo. En el nombre de Señor Jesús Gracias Señor Jesús Amén Y amén Jesús, gloria a Dios Mire cuántas personas han caído por tierra Un hombre de espíritu inmundo también ahí Desesperado, tiene una terrible Brujería, pero Cristo lo está Libertando, amén, aquí el que hace la obra No es el hombre, sino lo hace Dios Conforme Él quiera hacerlo, amén Vamos a reprender al diablo, día conmigo Quema Señor Jesús, espíritu inmundo Sea de su cuerpo Sea el demonio, en el nombre de Señor Jesús Abra sus ojos y levántense En el nombre de Señor Jesús Aleluya Levántense, levántense Gloria al Señor Jesús, amén Ahora levanta su mano para Dios Cierra sus ojos, repite esta oración Hágalo con fe, ya Diga Señor mi Dios Dios eterno Y todopoderoso Te doy gracias por haberme libertado Señor Jesús, confirma el milagro en mi vida Aumentame la fe para recibir ahora mismo el milagro completo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Amén Jesús Un aplauso es contento para el Señor Jesús Aleluya Hemos hecho lo que el Señor Jesús dice En mi nombre echarán para demonios Sobre los enfermos Pondrán su mano y sanarán Ahora pruebe usted Busque su enfermedad Busque su dolor Ya hemos hecho lo que el Señor Jesús dice Ahora ya Cada uno comienza a buscar A ver cómo está Ya sanó alguien A ver Amigo ¿Está enfermo usted? Sí Busque, busque su enfermedad El amigo ¿Está enfermo? ¿Cómo está ahorita? ¿Hay dolor o no hay? ¿Ah? ¿Todavía tiene? A ver Ahí Acérquese para que le haga una oración ¿Usted ya sanó? Y ahí están los hermanos orando Dígale que le Es que ya Yo voy a tomar testimonios Sí Ahí están los hombres de Dios ¿Cómo está? ¿Ya está mejor? ¿Ah? ¿Hay dolor o no hay? ¿Ah? Ya Acérquese Un hombre de Dios para que le ore El que ya sanó Pasa acá Pasa Vamos a conversar A ver con este hombre Acérquese Acérquese amigo ¿Cuál es su nombre? Luis ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo ¿Estamos de fecha? Nos olvidamos Hoy es 15 15 de septiembre del año 2024 Cuente el milagro Tenía dolor de garganta Y ahorita ya no tengo nada ¿A usted le dolía su garganta? ¿Después de la oración ya no duele? Ya no me duele ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesús ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha ¡Aplauso para el Señor Jesús! Los milagros comienzan a acontecer En la iglesia Pentecostal La Cosecha Estamos en Chosica del Norte Distrito de la Victoria Chiclayo La Cede Nacional Hoy día domingo 15 de septiembre del 2024 En la campaña Impacto del Poder de Dios ¿Cuál es su nombre? Amén Señor Paulina ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy día domingo 15 de septiembre Ya venía con el dolor De mi rodilla Pero ahorita ya se me quitó El dolor A usted le dolía su rodilla Y después de la oración Ya no hay dolor Ya no hay dolor Sana Sana y contenta ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? Pentecostal La Cosecha ¡Aplauso para el Señor Jesús! Sana y curada para la gloria de Dios En la iglesia Pentecostal La Cosecha Cerca ¿Cuál es su nombre? Señor Me dolía en las rodillas ¿Cómo se llama usted? Jesús ¿De qué le sanó el Señor Jesucristo Hoy día domingo 15 de septiembre? Me dolían las piernas, las rodillas La cabeza y las espaldas Así ha estado enfermo ¿De cuánto tiempo así? Lleva a ser como un mes Y después de la oración Hoy domingo 15 de septiembre De este año 2024 Aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha En Chosica del Norte La Victoria ¿Hay dolor o no hay? Ya no La vez pasada también me curó el riñón El Señor por la radio Por la radio usted se sanó del riñón Y las otras enfermedades Que ha venido hoy día enferma ¿Ya está sana ya? Ya me sané Ya no me duele nada ¿Contente con el milagro? Sí, estoy contenta ¡Aplauso para el Señor Jesús! Así testifica la gente En la iglesia Pentecostal La Cosecha En los grandes milagros Que reciben de parte de Dios Otra persona ¿Su nombre? Margarita Sarpán Cierro ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 15 de septiembre del 2024 Cierro, esto ha estado todas las semanas Estos han estado hinchados Pero ya bajaron un poquito Ya estoy sana porque todito me dolía el brazo Todo mi brazo, mi cerebro Todo dolorido mi cuerpo Y ya estoy tranquila Estoy sana No podía ni alzar mi brazo No Y ahorita está sana y curada para la gloria de Dios ¿Contenta con el milagro? Contenta con el milagro Gracias por su testimonio Dios le bendiga ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¿Ya sanó? Pase ¿Cuál es su nombre? Jenny ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo 15 de septiembre del 2024 A través de las oraciones en Iglesia Pentecostal A cosecha Cuenta el milagro Me dolía mucho esta vista Y ahorita ya no siento dolor Tenía fuerte dolor ahí en su vista izquierda ¿Qué pasaba ahí? Aparte del dolor, ¿qué ha pasado? De la nada me ha salido como un dolor Y se me ha agachado la vista De la nada se le apareció un dolor ahí en su vista Y lo ha tenido como cerrada, creo, ¿no? Ya más de un mes Más de un mes Y ahora después de la oración aquí en Iglesia Pentecostal A cosecha ¿Ya no hay dolor ya? No, ya no ¿Sabe quién le ha sanado? Dios ¿En qué iglesia? La Iglesia Pentecostal A cosecha ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Maravilla! Dios le perdonó sus pecados Y prueba de que le ha perdonado Le ha sanado, pues Ahí está Entiéndolo Dios le ha perdonado sus pecados Y ya le ha sanado también Amén Eso hace Dios Cuando uno viene, se humilla Reconoce que ha hecho lo malo Pero le pide misericordia Él le perdona y también le sana Amén Acerca, amigo Vamos a conversar con usted Su nombre Santos Díganos, don Santos ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Hoy domingo, 15 de septiembre del 2024 Aquí en la Iglesia Pentecostal A cosecha Estaba con la caja ahí, intocable En mi espalda, todo Y ahora estoy tranquilo, gracias al Señor Usted se toca por aquí, por su pecho, sus costillas, su espalda ¿Tenía dolor ahí? Estaba con dolor feo Y ahora Estoy tranquilo, gracias al Señor ¿Está sano? Está sano Aplauso para el Señor Jesús Maravilla, maravilla Lo que Dios hace en Iglesia Pentecostal A cosecha Un anciano muy enfermo Mucho dolía sus costillas, su pecho, por acá, sus huesos, su espalda Ahora, después de la oración, está sano y curado para la gloria de Dios ¿De dónde viene usted, amigo? En Jayanca, vengo En Jayanca ¿Y cómo se enteró de la Iglesia Pentecostal A cosecha? No, sí, siempre vengo ¿Escucha el programa La Voz de Salvación? Sí, escucho Por la radio Por la radio, más actúo, para allá, para Túcume Ahí está congregando la Iglesia Pentecostal A cosecha por Túcume Y también hoy día se animó a venir acá a la Iglesia Pentecostal A cosecha A la sede nacional Y ahora está sano y curado Sano y curado La vez pasada que ha habido en Vigilia, en Ferreñafe Me ha hecho anotar para el bautismo también Eso es bueno No solamente contentarse con la sanidad para su cuerpo Sino también la salvación de su alma Siga adelante, ya Contento con la bendición de Dios Gracias al Señor Dios le bendiga Damos gracias por tu testimonio Aplausos para el Señor Jesús Fuerte, fuerte las palmas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya ¿Y cómo está el amigo? ¿Cómo está? ¿Ah? Aleluya A ver, vamos a ver qué pasó con usted amigo Ese bastón lo lleva de adorno, ¿por qué? Porque me duele las piernas, los brazos Me dolía ¿Y ahora? Ahora camino bien ¿Y en ese bastón no podía caminar? No podía caminar A ver, levántalo y camina Camina, camina por ahí Camina, camina Aplausos para el Señor Jesús Un hombre que utilizaba un bastón Y no podía caminar Porque le dolía sus brazos Su pierna Ahora está caminando Libre, libre Aleluya Y levanta sus manos Para el Dios Que los sanó El Dios que hizo los cielos y la tierra Gloria al Señor Jesús Acerca amigo, acerca Gloria al Señor ¿Ya puede caminar? Ya puedo caminar ¿Cómo se llama usted? Dios mío, es Fuente Díaz ¿Qué enfermedad usted ha tenido? O sea, ansiedad Médico ¿Derrame? Ansiedad ¿Ah, ansiedad? Sí ¿Y usted caminaba con ese bastón? Porque si no, no podía caminar Me caía ¿Se caía usted cuando caminaba sin ese bastón? Sí ¿Y ahora usted está caminando por ahí? Levantando ese bastón Levanta sus brazos Ya no se cae No me caigo ¿Quién lo ha sanado? Cristo ¿En qué iglesia? En la Pentecostal La Cosecha ¡Aplauso para el Señor Jesús! ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Lo que Dios hace en la iglesia Pentecostal La Cosecha ¿Y cuánto tiempo enfermo? Dos años Dos años Ha ocurrido a bastantes iglesias Ha ido a bastantes iglesias Y me ha puesto No, no No le ha podido sanar Nada, nada Ha ido a los médicos también También a un montón de médicos Nada Nada Y hoy día, ¿primera vez viene acá a la iglesia Pentecostal La Cosecha? Primera vez Y ya recibió el milagro de parte de Dios Ah, de Dios ¿Está contento? Recontra contento Recontra contento ¿Cómo no? Pues si el Señor Jesús te ha dado sanidad Y no solamente sanidad para su cuerpo Porque tú también aceptó a Cristo Le ha dado lo mejor La salvación para su alma Ahora se va con vida eterna Y también con la sanidad de su cuerpo ¿Cómo no estar agradecido de Dios, verdad? Gracias a Dios ¿De dónde viene usted? De acá de Chacupi ¿Está contento con la bendición de Dios? Estoy contento, sí Yo le bendiga Damos gracias por tu testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Tremendo milagro, oyentes Un hombre de dos años Que utilizaba un bastón Porque sin ese bastón se caía Y no podía caminar Ahora su bastón lo lleva en su mano Porque está sano y curado Y camina normal Para la gloria de Dios En Iglesia Pentecostal La Cosecha Hoy domingo 15 de septiembre De este año 2024 Amén ¿Cuándo pueden decir gloria a Dios? Hoy hemos visto maravillas Repítelo Hoy hemos visto maravillas Amén Vamos a dar gracias a Dios Por estas maravillas Y por habernos también congregado En su casa oración Todos de pie por favor Vamos a hacer la oración de fe Ha traído aguas, prendas, fotos Levántalos en su mano Hoy antes del que nos ven por internet Dios les bendiga Sigo hacia adelante buscando a Dios Le invitamos para que tú también vengas A la Iglesia Pentecostal La Cosecha Venga a buscar a Dios Y también tenga un encuentro Con el Señor Jesucristo El dador de la vida Amén Desde el púlpito se despide Su hermano y amigo en Cristo Pastor Otoniel Córdoba Dios les bendiga A todos los que nos ven por internet Vamos a hacer la oración de fe